bueno ya es cada día hoy que se nos cae ahora lleva como media hora de pie se ha levantado solito esta mañana también a primera hora y ahora con el tentempié de las 12 se ha vuelto a levantar es increíble cada día más ahora ya intentamos que con la comida tiene que ser de pie le ponemos así la bandejita de la comida y mira ves espabila y se pone de pie verdad cariño bueno qué contentas estamos en el hogar todo es posible mientras hay esperanza mientras hay vida y cuando están rescatados lo demás lo hacemos las activistas y tú si tú no estás nosotras no podemos hacer nada más por los animales bueno river que son media horita de pie mi amor cualquier día la encontramos en la puerta del parque dónde te vas a acoplar nunca perdéis la esperanza por los animales si vosotros perdéis la esperanza ellos no tienen nada